Este año hicimos la escuela Balseiro, que se hace hace décadas. Este año fue en magnetismo y materiales magnéticos, la temática. Fue organizado por investigadores, investigadoras del Laboratorio de Resonancias Magnéticas del Centro Atómico Bariloche. Yo me llevo un montón de cosas de la escuela porque aprendí mucho de cosas que no conocía hasta ahora. Utilizamos diversos equipos que se encuentran aquí en el Centro Atómico, como un magnetismo, medimos magnetización en un SQUID, que es un equipo de aquí. Resistiría a ver su temperatura en un equipo homemade, hecho a mano acá para unos chicos que son becarios. Compartimos con personas que estudian distintas carreras, que vienen de distintas partes del país y de distintas partes de Latinoamérica, así que se genera un intercambio hermoso. Y la escuela es muy intensa porque vemos muchos temas, es mucha información, que está muy bueno, te hace un pantallazo muy grande. La parte del laboratorio es muy linda, la parte de realmente estar trabajando bajo la guía de un profesor, que tiene años trabajando, una experiencia muy linda, muy enriquecedora en todo sentido.